Con nuestro analista, Graciano Palomo. Don Graciano, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues muy expectantes. Dígamelo usted, ¿ante qué nos encontramos? ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué va a pasar, si es que alguien lo puede imaginar? Supongo que estáis expectantes a la vez que melancólicos. No, pues muy sorprendidos y, la verdad, sin entender cómo es posible que el Partido Popular se pinte solo para buscar problemas donde no los hay. Bueno, a eso iba. Yo creo que el presidente Sánchez está hoy en Bruselas arreglando lo de la cumbre ucraniana y, en fin, otros asuntos propios de su condición de gran estadista. Pero entre cumbre y cumbre, supongo que se está descojonando vivo. Es decir, partiéndose a mandíbula batiente. Mire, yo no quiero decirles ni los años que llevo en este chollo que diría un gallego de la observación política. Jamás, ni en los tiempos de Jorge Festringer y de Hernández Mancha había visto tan singular divertimento y, sobre todo, tan caro, porque en unos momentos donde hay una clarísima mayoría social y electoral antisanchista, ni siquiera voy a decir socialista, antisanchista, los encargados de articular esa nueva mayoría electoral, que estén agarrotazo limpio. ¿Qué digo agarrotazo? Metralleta en ristre disparándose entre ellos. No puede que conducir nada más que a la melancolía, a la tristeza, al hartazgo y al... Miren, váyanse por donde el sentido común les haga ser más felices. Porque el espectáculo es definitivo y definitorio para una dirección y probablemente también para una lideresa que apuntaba unas maneras extraordinarias y el 4 de mayo, y yo creo que esto ha sido completamente letal para el centro-derecha que va a dar alas a los extremismos de uno y otro signo, pero, sobre todo, va a apuntalar a un señor que no se merece estar y vivir a costa del presupuesto público, es decir, de todos nosotros los contribuyentes en el Palacio de la Moncloa. Creo que se me habrá entendido todo. Se le ha entendido a la perfección y ha definido usted muy bien, don Graciano, cuál es el beneficio que todo esto reporta para Pedro Sánchez y para la izquierda. Pero, ¿qué va a pasar con el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid? Con una presidenta al frente, como Isabel Díaz Ayuso, que está enemistada con la cúpula del partido. Unos diputados que tienen que responder ante su presidenta, que es Díaz Ayuso, pero también ante su secretaria general, que es Ana Camins, y, por tanto, ante el aparato de Génova. Con ese corazón partido, ¿cómo van a reaccionar? ¿Van a seguir secundando y votando las propuestas parlamentarias de su presidenta? ¿Va a haber divisiones? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, yo creo que en primera instancia, al menos, no va a ocurrir nada. Creo que esto... Son muy jóvenes. Esta muchachada, que sustituyó al Inerme Rajoy, que dejó aquello como un erial, son muy jóvenes. Se lo tienen creído, que ese es el problema. Tienen unos entornos furibundos que buscan su mantenimiento en un sitio y en otro, y les ha llevado a este fiasco tremendo y a este desprecio a los millones y millones de militantes que tiene el Partido Popular. Y a unos días tan solo de una victoria, porque fue una victoria recuperando votos frente al Leviatán socialista y de la izquierda. Yo creo, sinceramente, que conozco a algunos de ellos, algunos los he conocido en su programa, que tendrán más sentido común, más calma, más mesura, y se habrán levantado abriendo la ventana, se levantarán mañana después de este espectáculo de Órreo, y seguirán unidos a unas siglas. El Partido Popular ha tenido muchas crisis. Su composición sociológica, sus votantes históricos, son gente de clase media, clase media alta, altos funcionarios, gente que puede vivir sin la mamandurria, no sé ahora, y bueno, yo creo que tendrán un mínimo sentido común. He visto también, con una cierta tristeza, que se están convocando manifestaciones para el sábado en Génova, contra Casado y Egea. Bueno, pues oye, mire usted, señor Algarra, usted que sabe de esto, y es catalán, y sabe lo que valen las hogas, incluso las hogas de ahorcar, cada uno se ahorca con la soga que quiere. A mí me parece un dislate absoluto, tanto de un sitio como de otro. Yo publiqué ayer, bueno, hace dos días en el OK, una información, como lo hago yo, de revestido, vestando los géneros periodísticos, diciendo que apuntaban a los varones, después del 13 de febrero en mi tierra, en Castilla y León, apuntaban directamente al corazón de Egea. Bueno, fue contestada con algún desabrido por una persona ahí en Génova. Se lo digo sinceramente, me importa una higa. Y mire el resultado. En fin, históricamente, perdone, en los últimos 35 años, el Partido Popular ha sido un bien de Estado. Yo avisé ya en el 2013, cuando empezaron a aparecer los extremismos y la liquidación del bipartidismo. Se lo dije además a Santiago Abascal en un programa del que nos echó Jiménez Barrio Canal en 13. No, me echó a mí y a otros cuantos periodistas. Pero le dije a Abascal que tenía todo el derecho a montar un partido político, pero lo que no tenía derecho es a cuartear el centro derecha y la derecha porque eso entraba en colisión con lo que él pretendía que era defender España. Pero, vuelvo a insistir, democráticamente está en su derecho. Hoy, los que ganan son Sánchez y Abascal. Sin lugar a dudas, pero vámonos a los que pierden porque está claro que pierde todo el electorado de centro derecha. Pierde el Partido Popular como marca, como opción, como alternativa política. Pero, ¿quién va a perder más en este pulso? ¿Isabel Díaz Ayuso o Pablo Casado? Hombre, pierde más a priori, a priori, a ver cómo se sustancian, pierde más Casado. Ayuso está en la poltrona. Ayuso ha tenido su momento y lo aprovechó extraordinariamente bien el 4 de mayo. El que aspiraba era, no era, es Pablo Casado. Esto le mete una perdigonada durísima en las alas, nunca mejor dicho, por el charrán. Pero, vamos a ver, yo tuve, miren, se lo voy a contar. Hace como unos 15 o 20 días yo tuve una conversación larga con Pablo Casado. Y él es consciente de que había ya una operación de acoso y de arribo, sin duda, también, por algunos errores que ha cometido su secretario general, que se lo podía liquidar y no pasa nada, como se piden desde algunos sectores. Y lo que sí que me quedó claro es que, dice a mí, es que yo creo que no me conocen, porque tengo un proyecto y tengo ganas de seguir, gané un congreso y tengo todo el derecho del mundo a seguir liderando esto y si en las próximas elecciones pues no me quieren y no gano, pues que me manden a paseo, ¿no? Y por lo que, lo que quedó claro es que no iba a pasar, no iba a, le iban a torcer el brazo a Ayuso. ¿Por qué? Dice, pues es muy sencillo y en eso lleva razón. Si Ayuso me tuerce el brazo, a partir de ahora no tengo ninguna autoritas y ninguna potestas como líder nacional. Pero desde luego, hoy el gran perdedor con todo este quilombo que diría Messi es casado porque históricamente se ha demostrado que los votantes de centro derecha y derecha lo que castigan extraordinariamente es alguien que no sabe gobernar en su casa. La izquierda es otra cosa, pero en la derecha no. Es decir, esto, si ya venía cuestionado de que era un no sé qué, de que era una veleta movida por los vientos, etcétera, etcétera, simplemente porque intentaba mantener un proyecto de centro derecha europeo y muy acorde con Ursula von der Leyen, con Merkel, con Christine Lagarde, con el resto de la gran familia del Partido Popular Europeo, pues claro, es que esto es desastroso y sobre todo lo que es la bruneta mediática progubernamental que ya dispara con fuego graneado, ¿no? Si ya venía disparando en la noche del 13, cuando las elecciones, pues ahora imagínese, vamos, ahora hace falta ser el santo Hof para mantenerse en la planta séptima de Génova 13, por cierto, que no se va a vender el edificio, que se va a alquilar. Ahí tiene usted una noticia. Pues con esa noticia nos quedamos. Don Graciano Palomo, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós, amigo. Don Luis, ¿coincide usted con el análisis de Don Graciano? ¿Sale más perjudicado casado que Ayuso? Yo creo que sí. Por varios